hola qué tal mis queridos amigos de este canal la playa tv espero que todos se encuentren muy bien les traigo una noticia picante así como lo están escuchando una noticia picante una noticia de última hora las redes sociales están hasta reventar están explotando con esto ya que kim kardashian llegó a un hotel en nueva york y así reaccionó toda la gente ya que llegó de una manera pues que nadie se lo esperaba ya que fue tapada de pie a cabeza mi gente que les parece usted fue de pie a cabeza tapada como para no dejarse ver de la gente que la sigue de la gente que la quiere de la gente que a diario está pendiente de lo que sube kim kardashian y pues ajá ya se imaginaría que a lo que llegara al hotel la furia la gente iba a estar atrás de ella y todo lo demás y pues si mucha gente la logró reconocer pero díganme ustedes qué piensan de esto de una vamos a ver estas fotos y saquen ustedes sus mismas conclusiones miren cómo llegó vestida totalmente de negro aunque se ven unas personas allá atrás unos niños con su madre con su familia queriéndose tomar foto con kim también estuvieron los paparazzi pero muchas personas lograron reconocerla aunque los rumores pues se rumora por las redes sociales claro de que dicen de que ella cuando se bajó de del auto estaba sin sin la capucha esa que tiene puesta pues estaba totalmente descubierta y enseguida se la puso y camino como si nada ya la gente lo había reconocido qué les parece esto ustedes déjenmelo saber aquí debajo en la caja de comentarios me gustaría saber sus opiniones